Supervivientes en un nuevo terremoto mortal en el este de Turquía. Unas 25 personas han sido sacadas vivas de los escombros por un nuevo temblor esta pasada noche en la misma región donde hace tres semanas ya hubo 600 muertos por un seismo. En esta ocasión se cuentan al menos 7 decesos. El mal estado en el que habían quedado algunos edificios provocó ahora su derrumbe. El de esta noche tuvo una magnitud de 5,6 en la escala Riste respecto al 7,2 del anterior y se localizó en el distrito de Edremit, 15 kilómetros al sur de la ciudad de Wuhan, donde el seismo del 23 de octubre causó los mayores daños. En total se cayeron 25 edificios de los cuales tres estaban ocupados. Los equipos de socorro siguen buscando a un centenar de personas bajo los escombros. Dos de los edificios derrumbados eran hoteles y uno una residencia. El resto habían sido abandonados tras los desperfectos de hace tres semanas. En uno de los hoteles afectados de seis pisos se hospedaban periodistas y personal de la Cruz Roja Internacional que habían acudido a ayudar a los damnificados. Las tareas de rescate se han sucedido para poder encontrar con vida, por ejemplo, a un bebé de 16 meses o a una mujer japonesa que se encontraba en el hotel de seis plantas y había sido enviada desde su país para atender a los heridos del anterior terremoto. Varios aviones transportan a los nuevos heridos a la capital, Ankara.